y en el desamparo. Pero ¿cuál es lo bueno? En las colonias populares de nuestra ciudad ha salido a relucir el espíritu rural de la gente, porque casi todos los que vienen, los que han llegado a Cancún a trabajar en la industria turística, pero sobre todo también la industria de la construcción vienen de la población rural, de pequeños poblados de Yucatán, de Tabasco y sobre todo de Chiapas, algunos también de Oaxaca. Entonces este espíritu rural solidario hace que la gente se ayude entre sí. Uno no se explica cómo pueden vivir, pero yo voy a las colonias populares y las veo vacías, veo fuertes, poca gente en la calle. Y yo me pregunto cómo pueden vivir familias de cinco, de seis y de siete personas, unas modestas, pequeñas, infames viviendas de treinta y dos metros cuadrados, que de eso tienen los departamentos que Lila los conoce, que se llaman Villa Sotoch, Paraíso, Ventanas al Mar, en fin, nombres bonitos, pero que no reflejan que la gente vive realmente hacinados. Pues ahí está la gente, hacinada, hacinada absolutamente. ¿Cómo pueden vivir? La verdad no lo sabemos, pero ahí están y afrontando, soportando esta pandemia. Donde vive la gente un poco mejor es en las colonias irregulares, las invasiones. ¿Por qué? Porque ahí no viven en departamentos pequeños. Ahí la gente invadió, invadió literalmente terrenos y construyó sus modestas viviendas, palapas, en terrenos. Entonces tienen patio, si bien no tienen luz, si bien no tienen los servicios municipales básicos, tienen una manera más holgada para pasar la cuarentena, porque tienen ahí sus gallinas. ¿Y qué es lo que has aflorado? Que la gente se ayuda. See ya.